Hola chicas como están? Como ven? Otra vez estoy en Rose Cosméticos y Novedades Aquí ya vieron mi fondo, super bonito y esta vez les voy a enseñar la nueva marca que les llegó Que muchos de ustedes ya la conocen, es la marca SFR Color, esta es una marca económica Les voy a estar enseñando las cositas que les llegaron porque es una nueva marca que ya llegó Y recuerden que ya próximamente va a tener la marca Elia Color Ya les estaré avisando y vamos a empezar, les voy a mostrar esta que se llama Es esta, no me voy a complicar con los nombres, es esta El empaque está bonito, vamos a ver los tonos que tiene Estas son las tonalidades que tiene, son todos con brillo, son con shimmer Todos, todos, todos Y esta si es El empaque está bonito Vean Les voy a enseñar otra que se llama Amo el maquillaje Es esta Todos son de la misma marca SFR Color Le voy a quitar el acentato Ahí se cayó Vean, estos son los tonos que tiene Tiene tonos en shimmer, tonos en mate Y bueno, esta es la otra paletita Ahora les voy a mostrar otra Esta es de la línea Nude Es esta Vamos a ver los tonos que trae Recuerden que esta es una nueva marca que está llegando Roche Cosméticos Estos tienen en mate, tienen en shimmer Llegó esta línea también Me parece que vienen así en par Este es el empaque Así viene y esta así es el nombre Les voy a enseñar, vamos a ver que tonos son También son tonos en mate, son tonos en shimmer De esta marca no he probado la pigmentación He probado otros productos Pero lo que es las paletas no las he probado Bueno, esta es la primera y les voy a enseñar la segunda Que es esta Vean Y vamos a ver los tonos Esta tiene colores bonitos También tiene colores en shimmer Tiene colores en mate Esta es muy colorida El empaque también está bonito Vean También están estas dos que vienen así Como en parejita Y les voy a mostrar esta Ahí vean el nombre Porque no les voy a decir Y estas son los tonos que tiene Ahí se ve mejor Estas son las tonalidades Tiene en shimmer Tiene en mate La mayoría son en shimmer Y vean El empaque si está bonito Vean la parte de arriba Y bueno Los precios Si me dan autorizaciones Darsele los precios Pues ya se los voy a estar dejando Por aquí en la pantalla Ahorita ya les muestro otras Le llegaron una serie De cuatro iluminadores Así es como vienen Están pequeñitos Y ahorita se los voy a mostrar Este que les voy a mostrar Se llama Cindy Y es este Es como un tono champagne Este es Mari Y este viene Ya tronado Ya roto Pues vamos a hacerle Este swatch Porque ya viene aquí desgastado Vean Es como un lila Moradito Algo así Está bonito Este sí le hicimos Hachas Porque ya viene así Medio rotito Les voy a enseñar A Betty Este está bastante chiquito Bueno este es Betty Y este es como Tiene como Como que un subtono Verde Estos se parecen mucho A los unos que salieron De green color Que eran como Holográficos Así se me afiguran También le estuvo llegando Esta paletita Que es de la misma marca Este trae Iluminadores Rubores Y contour Como que está Muy completita Porque estos son Estos son Iluminadores Lo puedes utilizar Como blush Y para contornear Vean Así es como viene Lo interesante Que también viene aquí Que es libre De colgar animal Viene cuánto Te dura Este te dura 24 meses Una vez abierto Y son cositas nuevas Que llegaron Aquí a Rose Cosméticos Y novedades Recuerda que te estoy Enseñando la marca SFR Color Y también le llegaron Estos labiales Que son De la línea Romantic Beards Así Son estos Así es como vienen Y te voy a estar Enseñando Cómo se ve Este es como que Este es en el tono Uno Es un Nour Este es el tono Vean Déjate Enseño Otro Este es el tono Dos Es un Rosita Vean Creo que sí Tal cual Vine acá arriba Es el que vine acá abajo Este es el formato De esta línea Que se llama Romantic 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 Beard Y otra línea Que también le llegó Se llama Bueno esta no tiene Casi Esta es de la misma línea Romantic Beard Pero esta es de la línea Mate El empaque también Está diferente Y este es Uno de los tonos Este es el tono Dos Y ahorita te muestro Otro Este es El tono Uno Y este es un tono Noob Me parece que es Lo mismo Nada más que Estos que vienen así Con rayitas Son mate Y esos son más Más cremositos Y esos son más que Que se ven Lo mismo ¿Vo? Noob 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 Noob